Los saludamos desde el UCI Listerium donde acaba de sellar su clasificación a las semifinales el equipo de Lionel Scaloni, el de Lío Messi, la Argentina que no pudo sufrir más pero que termina venciendo la tanda de penales a Países Bajos, mucho drama en el día de hoy, yo no sé, dos tandas de penales entre el primer partido y el segundo, es como que demasiado para lo que imaginábamos y vamos a vivir en este desenlace de los partidos del día en los cuartos de final Con Rodrigo Faes, yo soy Carolina Guillén y los invitamos a partir de ahora a estar en vivo para ustedes en ESPN Deportes, en esta plataforma de YouTube mientras siguen celebrando los jugadores argentinos esta clasificación porque pasaron más de un sustito y también esa hinchada que copó el estadio Lusail el mismo estadio donde se va a celebrar las semifinales y la final más de 88.000 hinchas, la mayoría argentinos vieron cómo se ganó pero sufriendo drama, ¿qué tipo de calificativo le podemos dar a este desenlace del partido, Rodri? ¿Qué tal, Caro? A ver, yo te iba a decir épico pero es que es imposible complicarse más la vida por parte de Argentina porque yo lo voy a decir abiertamente normalmente yo cinco minutos antes del pitido final me bajo, salgo para llegar aquí con tiempo y con 2-0 dije, a ver, no serán capaces, no, pum, llego aquí y 2-2 o sea, entiendo los nervios, esto es un mundial, tienes que competir contra Holanda pero ahora le voy a decir y le voy a hacer una petición pública en el Scaloni la próxima vez con un poco menos de emoción también sirve porque madre mía hasta dónde estuvieron vamos a poner pañitos fríos a esto porque se acaba de terminar la tanda de penales ya hablaremos de lo que pasó tanto en el primer tiempo como en el segundo lo que pasa en la prórroga, ya lo vamos a hablar mi querido Rodri pero esa tanda de penales, el ver cómo Argentina empieza con Messi Messi no falla, segundo gol que marcaba en el partido de penal ya luego viene Paredes al ángulo izquierdo Montiel pone el 3-1, Enzo Fernández no atina su tiro y termina sellando la clasificación un hombre que no había tenido puntería Lautaro Martínez, cómo debe sentirse ahorita Lautaro por haber sido el héroe o el último que termina de definir la clasificación de Argentina tiene que estar muy bien porque además tú ten en cuenta que Lautaro Martínez claro, empezó siendo titular en esta Copa del Mundo luego le quitó la titularidad Julián Álvarez, el jugador del Manchester City parece como que, no sé si tenía esa rabia interior de decir vamos a reivindicarnos de alguna forma con ese penalti aunque solo sea para tirar el penalti decisivo yo me alegro mucho por él porque creo que es un hombre que además tuvo ese disparo al palo en la última parte de la prórroga tuvo una opción muy buena, muy buena y creo que al final eso demuestra que la calidad de los jugadores argentinos es muy buena y que hablamos mucho de la escaloneta, del colectivo pero que también Argentina tiene una calidad individual muy fuerte y gente que además va muy bien fíjate que ha fallado Enzo Fernández el penalti que es uno de los hombres que mejor dispara y que mejor balón parado tiene para Argentina y que es un poco también la incoherencia de este tipo de situaciones donde la presión, la puntería tener a todo el mundo 88.000 personas decías tú ahora mismo encima de ti y más toda la gente que está en Argentina atrás del televisor pues la verdad que bueno al final Argentina pasa que es lo importante para los argentinos y para mucha gente en un partido en el que creo que los merecimientos hacen gala de lo que hemos visto Sí, se hizo justicia por lo que habíamos visto por lo que termina luchándolo Argentina y no esperamos todavía hinchada la hinchada va a tardar en salir porque el éxtasis de este desenlace no los puede robar nadie tampoco la algaraz que debe existir en esos corazones de estar viendo lo que acaba de suceder un partido épico y muchas pero muchas ganas Dice Jan Gower dice Messi pintate la peluca como el Dibu Martínez supongo ¿no? que ha sido uno de los héroes en el día de hoy Bueno, vamos a saludar a Moisés Llorens que se va sumando a este enlace Moy, nos imaginamos que también has quedado con los pelos de punta porque después de la tanda de penales donde Croacia elimina a Brasil decíamos ojo ojo con lo que Países Bajos que venía el momentum de haber podido empatar esto terminaba eliminando a Argentina no pasó así que se le pone paños fríos a esto ¿Cómo lo viviste Moy? Bueno, pues la verdad es que si me dices cómo comenzó el partido a las 8 de la tarde ahora de aquí te digo que no me acuerdo han pasado tantas cosas tan interesantes y tan vibrantes y tan apasionantes bueno, que al final hace que el fútbol demuestre que es que es lo más grande que hay es decir más allá de la familia y más allá de de nuestro día a día el fútbol como diversión es lo más grande que hay ha sido un partido raro a tramos feo a tramos insulso a tramos emocionante caliente con un Mateo Laoz que ha querido y ha sido protagonista ¡Wow! y luego bueno no han fallado los cracks de los de los cracks no han fallado Lionel Messi ha marcado ha asistido los holandeses han comportado como un bloque como tal han empatado de una manera inverosímil en una jugada de estrategia propia y pura de la libreta de Van Gaal nunca mejor dicho y bueno y al final la tanda de penaltis pues hace eso que sea muy emocionante que se viva de una manera muy muy intensa el pase a semifinales y tenemos un partido para para el fin de semana espectacular sí 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 sin duda mañana veremos mañana veremos qué nos deparan los otros enfrentamientos pero Croacia-Argentina me parece que va a ser un partido intenso bonito precioso y para saborear y con muchos protagonistas lo que vimos hoy que en esa tanda de penales decíamos que Lautaro pues pudo marcar el de la clasificación pero lo que hizo el Dibu Martínez otra vez héroe para Argentina como había sucedido en la Copa América se recuerda donde lo atajó todo el Dibu ahora mismo celebrando en la cancha lo que es esta clasificación qué porterazo tiene Argentina yo le decía a Rodri tras cámaras me dan miedo los penales porque cuál portero va a ser mejor o va a ser determinante y tú le tuviste fe desde el principio Rodri yo te lo dije que es un hombre que el tema de la tanda de penaltis lo lleva bastante bien utiliza mucho trash talking un poco para sacar un poco de la cabeza de concentración a los lanzadores creo que ha estado muy bien sobre todo el primer penalti está muy bien obviamente y hay que ponerle en valor los dos penaltis detenidos pero es que sobre todo el primero cuando estás enfrente de Virgil van Dijk ya le quitas un poco la confianza condicionas el resto de la tanda de penales a Holanda encima luego paras el segundo vuelves a demostrar otra vez que tú eres bajo palos y en ese tipo de tanda de penaltis de los mejores porteros del mundo y sobre todo enchufas a Argentina das también esa confianza que le quitas a los holandeses a los argentinos y creo que fue vital él y fue vital el propio Ole Messi que hoy poco se va a hablar de Ole Messi después de la tanda de penaltis del Dibu Martínez pero yo luego quiero hacer un apartado porque hay que reivindicar la figura del Ole Messi en un partido como el de hoy seguro pero para cerrar el tema del portero y quiero también preguntarle a Moy el Dibu Martínez en aquella Copa América en la tanda de penales le paró todo a Colombia quizás sea de los mejores porteros que ha tenido la selección albiceleste desde ¿qué te digo? 1978 Moy ¿viste cómo celebraba Marito Kempes en su suite? la clasificación de Argentina y especialmente cada penalti que no fallaron es que está sufriendo mucho Marito Kempes invitado como leyenda del fútbol argentino en una Copa Mundial como la de Qatar la verdad es que a mí me gusta ver a Marito Kempes feliz me gusta verlo contento porque él ha sido muy crítico durante el proceso de formación hasta llegar a este combinado de selección argentina a mí me gusta mucho Marito porque lo que no le gusta lo dice no se corta un pelo no en ningún momento y yo creo que hay que explicarlo a la gente Marito es un excelentísimo compañero de lo mejor que te puedes encontrar o de lo mejor que me he encontrado yo en la profesión un campeón del mundo un campeón del mundo que seguramente otra persona iría 10 pisos por encima tuyo no, no él está a tu nivel y a mí me alegra verlo y luego lo del Divo Martínez sí es especialista en esos tiros desde los 11 metros y luego Lautaro se ha convertido en el nuevo Maxi Rodríguez hasta ahora Maxi tenía el foco siempre en el ejecutor del quinto penalti contra Alemania en el Mundial hoy a partir de hoy va a ser lógicamente Lautaro Martínez el que con ese lanzamiento tan bien pateado pues ha metido a Argentina en las semifinales pero qué bien por él porque en ese partido contra Australia Messi le puso por lo menos dos y Lautaro no pudo definir ¿se acuerdan? muy criticado por esa falta de puntería y con la buena Copa del Mundo que estaba viviendo Julián Álvarez hemos dicho aquí varias veces le han quitado la titularidad a Lautaro bueno hoy entró y en la tanda de penales fue decisivo y es que el fútbol tiene eso Rodri el fútbol tiene reivindicación tiene segundas partes y qué bien por Lautaro porque además que esto va a ser un golpe de confianza que va a ayudar a su estado de ánimo y de moral sobre todo porque en este tipo de torneos hablando el otro día con alguien que ganó y que es campeón del mundo me lo decía y lo bueno es que aquí fallas y de repente pasas de ronda te clasificas y encima con esta emoción y con este drama y reseteas la mente y de repente te olvidas del fallo del otro día vuelves a coger un poco de carrerilla te vuelves a enchufar como quien dice y eso es algo importantísimo fíjate lo que hace el fútbol que estoy muy de acuerdo con lo que comentabas tú ahora mismo claro con lo que comentaba el propio Moy que el fútbol seguramente sea lo más importante de lo menos importante para nosotros y hace que pensemos y que digamos cosas que en otro tipo de contexto serían complicadas y te pongo un ejemplo dice por aquí Espartacos felicidades Argentina desde México después de todo lo que hemos visto el cruce de declaraciones entre mexicanos y argentinos en nuestro chat parece que poco a poco van incluso tendiendo puentes diplomáticos Dominicana con Messi dice taxistas André Carlos pone una banderita de Brasil y hace así como diciendo where is Brasil no donde está Brasil vamos a Argentina saludos desde Colombia dice Juan Pablo Rojas Argentina sin Messi no es nada pero hoy Argentina lo ha hecho muy bien dice Manuel felices gracias ser argentinos orgullosa por siempre dice Corina Bidid vamos Messi dice Aldair Silva más de 11.000 personas de repente muchísimas gracias a todos esto es solo el principio y entre todos hoy hay que celebrar que Argentina está en la siguiente ronda y vamos a estar la hora completa porque además de hablar de lo que sucedió hoy en el UCL estéreo vamos a estar calentando los dos partidos que tenemos para mañana porque continúan los cuartos de final Messi ya habló con la prensa Messi habló de alegría de felicidad de que esto no era para irse ni a la larga y tampoco irse a los penales pero pasamos y es algo impresionante dijo la pulga y vamos a hablar a abrir el apartado de Lío Messi porque jugó un partidazo porque yo lo veía en la prórroga y le decía no es que no lo van a sacar aunque esté fundido aunque yo no lo vi fundido pero por si acaso para cuidarlo como si hizo unos cambios para cuidar en caso de Escaloni antes de irnos a la prórroga pero Messi tenía que estar ahí porque era el que tenía que abrir la tanda de penales vamos a hablar de su partidazo porque el pase milimétrico que le da al Molina para el 1 a 0 luego le toca marcar su gol de penal y bueno y la frialdad total en esa tanda de penales ¿qué calificación le das a Messi Rodríguez? yo le voy a dar un 10 y le voy a dar un 10 porque pudiendo haber hecho mejor partido porque sabiendo lo que ha hecho Leo Messi durante su carrera siempre puede mejorar pero es que me encanta el partido que hizo hoy hoy he celebrado los goles de Leo Messi he celebrado la asistencia de Leo Messi he celebrado también el compromiso de Leo Messi y he celebrado amigos el liderazgo de Leo Messi hay mucha gente que ha criticado a Leo Messi porque desaparecen los partidos importantes porque no corre porque no tiene ese compromiso hoy Leo Messi ha demostrado lo que es un líder seguramente más silencioso que otros porque no le gustan los focos pero un líder que ha estado corrigiendo posiciones que ha estado desde el primer momento del partido diciendo la pelota a mí que yo la voy a subir ha sido el enlace entre el centro del campo y la delantera ha sido el hombre que ha asistido en el primer gol de una forma que nos ha dejado a todos en la grada boquiabiertos diciendo ¿pero qué ha hecho Leo Messi? hacernos sentir un poco orgullosos de haber estado en esa grada y poder haber visto eso en directo ha marcado el penalti decían que no marcaba penaltis en los momentos complicados ha marcado hoy dos penaltis Leo Messi y hoy Leo Messi ha demostrado lo que es una leyenda el mejor jugador seguramente de la historia y el mejor jugador de momento uno de los top 10 por lo menos a nivel de Argentina en el día de hoy Leo Messi respeto nunca duden de Leo Messi por favor no duden de los grandes jamás nos ha dejado atónitos ha vuelto a demostrar que en el uno contra uno es imparable y sí Messi está teniendo una gran copa del mundo Messi nos está recordando el mejor Messi el de su etapa en Barcelona Messi se enfunda la albiceleste y Messi quiere seguir siendo el salvador porque es el héroe silencioso el líder silencioso mejor dicho de esta selección lo quieren tanto sus compañeros los compañeros juegan por él los compañeros le quieren dar esta copa a Messi porque es parte de la historia de Argentina como lo fue Maradona esto parece una historia de amor y no sé qué vaya a pasar con Argentina en semifinales contra Croacia Moy pero sin duda no olvidaremos lo que ha sido Messi determinante aquí en Qatar 2022 ¿qué calificación tú le das a la pulga? bueno le doy una calificación muy muy notable es el líder es que al final es el él es el escudo de la federación es verdad que está muy bien arropado mental y psicológicamente por sus compañeros otra cosa ya es el nivel futbolístico eso es otra película pero pero cierto es que que Messi llega con mucha presión interna con mucha mucha presión interna de tener que ganar sí o sí la copa del mundo para demostrar a los que no creen en él que es el mejor futbolista de la historia a los que los creemos no nos hace falta no hace falta que el fin de semana del 18 y 19 levante la copa del mundo para eso para los que siempre hemos creído en él no hace falta que la levante ya lo consideramos el mejor de historia pero bueno es bonito que Argentina comenzase perdiendo el mundial que cada partido que ha jugado desde allí hasta ahora lo haya afrontado como una final que ha ido superando las pruebas con mejor y peor fútbol con más y no menos suerte porque suerte ha tenido hoy al superar a Holanda desde los 11 metros pero lógicamente tener a Messi en tu equipo pues hace que tú ya empieces el partido ganando por medio gol a cero se ha ido superando se ha ido superando como una Gracias.